Está bien aquí, ¿verdad, don Miguel? Muy bien, hombre. Con el solillo mayanero este de diciembre. El río Rudrón con el Ebro daban millones de docenas de cangrejos al año. Desde septiembre del 79 así no queda un cuadrazo, ¿no? Sí, nada, increíble, increíble. Las truchas, ¿qué tal se dan por aquí? Las truchas están mal, ¿no? Las truchas se dan en el Ebro. Las truchas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!